Bien, entonces, como comentábamos hasta ahora, habíamos visto las cinco tipos de relaciones que pueden existir entre las clases dentro de un proyecto, donde fundamentalmente, las tres fundamentales son dependencia, asociación y herencia que desarrollamos en la clase pasada. Cuando hablábamos de dependencia, cuando queremos establecer la relación de dependencia entre dos clases, decimos que una clase solamente usa a otra clase en alguno de sus métodos. En cambio, cuando decimos asociación, es cuando una clase está formada, o tiene como miembro, objetos del tipo de otra clase. Cuando, por ejemplo, una relación de uso podría ser escritor, o como hemos visto otra vez, dibujante, lápiz, por ejemplo. Entonces, si bien el lápiz no forma parte de la estructura del dibujante, como dibujante es una persona, tiene nombre, apellido, puede ser un comportamiento dibujar en el que usa un lápiz. Entonces, esa es una relación de dependencia o de uso, que es la que representábamos, ¿se acuerdan? Con una línea llonada y una flecha indicando cuál es la clase de la que depende, ¿no? El dibujante depende de lápiz. Entonces, la flecha está apuntando a lápiz. Ahora bien, la relación de asociación implica una relación un poco más joven, ya que, dada dos clases, una clase tiene como atributos, como características, o, decimos, forma parte de ella, componentes del tipo de otra clase. Entonces, un ejemplo clásico podría ser auto y ruedas. Entonces, ya el auto tiene como características marca, modelo, motor, y bueno, podría tener ruedas. Y nosotros en nuestro modelo, en nuestro proyecto, tenemos dos clases, auto y ruedas. Y decimos, un auto tiene como atributo de cuatro ruedas, pero en ese caso es una asociación. Ya que la clase rueda forma parte estructural de la clase auto. Una asociación. Y ya, si ustedes quieren decir que el auto es un todo, las ruedas son partes que se pueden cambiar de ese auto, de ese todo, la pueden representar esa asociación como una agregación. Le agregan el rombito blanco del lado derecho. Y si tienen dos clases que están relacionadas por asociación y una clase construye su parte, digamos, como podría ser el ejemplo que vimos, el de una cuenta con movimientos, y la cuenta es la que crea los movimientos cuando un usuario deposita dinero en ella o extrae dinero de ella, bueno, entonces en ese caso, la cuenta tiene movimientos, tiene una asociación, pero si quiero decir que la cuenta es un todo y es la que crea esas partes, que son los movimientos, lo podemos representar como una composición, y sea el rombito que va del lado de la cuenta, que es el todo, lo pintamos en el mismo. Pero básicamente sigue siendo asociación. Y la relación que vimos en las clases pasadas, en el mes pasado, que fue la de herencia. Ya habíamos visto que era una relación jerárquica, de tipo generalización y especialización, que a medida que nos íbamos arriba del árbol de jerarquía, nos íbamos a lo más general, y a medida que bajábamos en ese árbol, nos íbamos a lo más concreto, a lo más difícil. Y que, dada dos clases, yo las represento en una herencia, siempre y cuando esa clase que pongo debajo de la jerarquía, responda a la pregunta de si es un. Por ejemplo, no sé, el ejemplo que habíamos dado en clase fue figura y círculo, ¿no? Yo digo, bueno, figura es la superclase, y círculo es una subclase. ¿Es válida esa relación? Sí, porque un círculo es una figura. Ahora, ¿cuándo pongo la herencia? ¿Cuándo implemento la herencia? Cuando me doy cuenta, cuando tengo un requerimiento, y me doy cuenta de que tengo muchas clases, y esas clases tienen características de comportamientos muy parecidos, y me gustaría decir que todas, si son de un tipo más genérico, o sea, no sé, tengo un cliente, tengo un jugador, tengo un vendedor, y digo, todos pueden hablar, por ejemplo, todos pueden caminar, todos tienen un nombre, todos tienen un apellido, porque son personas, bueno, podría agrupar a todas las personas en un supertipo, y decir, tengo personas. Todas personas tienen nombre, apellido, teléfono, dirección, todas pueden caminar, todas pueden saludar, por ejemplo. Ahora, en mi proyecto agregaría también, el vendedor, y un vendedor es una persona, y por lo tanto, heredaría todos los dos personas. Pero además, puede tener comportamiento propio de un vendedor, de esta clase. Si es un vendedor, podría tener comportamiento vender. ¿Sí? Puede, ¿no? Y si tengo un jugador, además de poder hablar, de poder caminar, saludar, todo lo que tiene persona, podría tener su propio comportamiento, como podría ser, jugado. Y habíamos visto que para representar esa relación, lo hacíamos con una línea continua, y una flecha con la cabeza blanca, apuntando al padre. ¿Sí? Bien. El trabajo práctico 5, tiene tres ejercicios, de los cuales, me interesa que hagan el tercero, el último. El de personaje, con guerrero. Entonces, ¿qué les voy a pedir? Que lean el enunciado, identifiquen qué clases son las que aparecen, qué características tienen, qué relaciones se pueden establecer entre ellas, ¿sí? Y las modelos. Como pista les doy, hay una herencia. ¿Sí? Hay una herencia. Entonces, van a tener exactamente 30 minutos, ¿sí? Se van a abrir la sala, se van a armar dos grupos, porque son poquitos hoy, y van a tener 30 minutos, para armar el diagrama UML. ¿Sí? Les siento denunciado, de 30 a 40 minutos, para que puedan armar el diagrama UML, de esa área. Solamente el diagrama. Una vez que validemos, el diagrama UML, nos vamos al correo. ¿Les parece? Entonces veamos qué dice el trabajo práctico. Ustedes en unidades, van a encontrar, en el lenguaje Sillar, un trabajo práctico obligatorio, síndico. ¿Sí? Es la única forma que tenemos de, digamos, yo, de chequear, de que van entendiendo el tema, de trabajos prácticos, y ustedes de, realmente, instalar si entendieron o no. Entonces, esta actividad, esta actividad, este trabajo práctico, mejor dicho, propone dos actividades. Una, el diagrama de clases UML, ejercicio 3, y el segundo, la segunda actividad es, después de que validemos, como dijiste recién, el diagrama UML, ¿Qué significa validad? Que lo charlamos en clase, y llegamos a una conclusión, lo van a incrementar en SISAM. ¿Sí? Tienen un archivo de punto, en donde está el enunciado. Como les decía, hay tres ejercicios. ¿Sí? Eso después lo pueden usar para practicar. Pero nos vamos a concentrar, en el ejercicio número 3. Que propone, dice, crear una clase de nombre Position, con los siguientes atributos. ¿Sí? Algo importante, es, cuando modelen una clase, ¿Sí? Y le dice que tiene tales atributos, y no dice más nada, también, sugieren ustedes un atributo, un constructor, que inicialice sus atributos, y las propiedades, ¿Sí? Para esos atributos. Por ejemplo, después dice, personaje, que tiene los siguientes atributos, ¿Sí? Ubicación, que es de tipo Posición, un NIC, que sería el sobrenombre de un personaje, que es un string, vida, que es de tipo entero, inicializado en 3, energía, que va a ser un tipo entero, inicializado en 100, una orientación, un atributo de orientación, de tipo Char, en donde, para nosotros, la N va a indicar que el personaje está mirando al norte, la S está mirando al sur, la E al este, y la O al oeste, lo van a dejar inicializado en el norte, ¿Sí? Es decir que, el personaje, cuando instancio, el personaje, siempre va a estar mirando al norte. Y en este caso, con los métodos, disparar, ¿Sí? Bueno, ahí te da detalles para después cuando lo implementen, ¿No? En el pillar. Entonces, el comportamiento de los métodos, ¿Sí? Lo vamos a tener en cuenta ya para cuando lo implementemos, pero nos van a dar pistas, ¿Sí? Para saber si esos métodos tienen que recibir algo por parámetro o tienen que devolver algo, ¿Sí? O no. ¿Sí? Por ejemplo, el disparar, dice, consume 10 unidades de energía y podrá disparar hasta que consuma todas las mismas. El disparar, cada vez que yo le diga al personaje a disparar, consume energía, ¿Sí? Siempre y cuando haya, ¿No? Y la energía que consume son 10 unidades. El girar, ¿Sí? Cada vez que yo llame a este método de un personaje, el personaje va a tirar secuencialmente, es decir, si está mirando al norte, va a cambiar al este, si está al este, cambia al sur, y si está mirando al sur, va a cambiar al oeste, si está mirando al este, cambia al norte, ¿Sí? Siempre, cada vez que le digas tirar, rota, 90 grados, ¿Sí? Al, eh, hacia el este, ¿No? O sea, cambiando al norte, ir al este, cambiando al este, al sur, y así sucesivamente. Lo veremos después cómo lo implementa, ¿No? En Pichá. El avanzar, dice, lo siguiente, para que lo entiendan al avanzar, miren, eh, medio rebuscado, lo hice, pero, estoy pensando en tecnologías viejas, miren. Vamos a imaginar que el personaje se mueve, obviamente, en nuestra pantalla, en modo texto. Vieron que el modo texto, ¿Sí? Las coordenadas de la pantalla son, tenemos el eje horizontal, que es el eje de las X, y el eje vertical, que es el eje de las Y, ¿No? En la pantalla, el 0, el 0, está en la esquina superior izquierda. Acá está el 0 de X, 0 de Y, ¿Sí? Ahí tenemos, nuestro, nuestra coordenada, de inicio, de origen, ¿Ok? Entonces, si el personaje, si el personaje, está mirando al norte, vamos a poner así, si el personaje está mirando al norte, ¿Sí? Los valores de Y, decrecen, si yo le digo, que avance, los valores de Y, como se van a ir aceptando al 0 de Y, decrecen. Si está mirando hacia el sur, ¿Sí? En Y, en modo texto, creo que tiene hasta 22 líneas la pantalla, ¿Sí? Entonces, si, mira hacia abajo, si está mirando hacia el sur, el personaje que le digo avanzar, el que se modifica también es el valor de Y, ¿Sí? de la posición, y aumenta. Si está mirando al este, si está mirando para el este, nos alejamos del 0 de X, que es el 0 de X, vuelvo a repetir, está en el ángulo superior izquierdo, entonces el personaje, ¿Sí? Si avanza hacia el este, crece, en este caso, en el valor X, ¿Sí? El valor que va a ir cambiando es el de X, de la posición. ¿Sí? En modo texto, supongamos que tenemos 80 columnas, en los pantalones, ¿No? Y si está mirando, hacia el oeste, ¿Sí? También se va a desplazar en el extra de las X, pero en este caso, como se va acercando al 0, ¿Sí? Que nos queda a la izquierda, el valor de X va a ir creciendo, ¿No? Que es lo que nos dice acá, ¿No? Que el personaje que está mirando al norte, decrece en 1 el valor de Y, ¿Sí? Bueno, ahora queda más claro, ¿Por qué? Suponemos que decrece en 1, ¿Sí? Y está mirando al norte, porque para nosotros, el punto de Pizkin, va a estar en el ángulo, superior izquierdo de los pantalones, ¿Sí? Que va a estar en nuestro orígeno, ¿Ok? Bien. También va a tener, dice el personaje, un constructor que permite inicializar, solamente a su ubicación y al nido, nada más. ¿Sí? Luego nos pide, en el mismo proyecto, crear una clase de nombre guerrero, y me dice que es un personaje, que tiene los siguientes atributos adicionales. Un guerrero, tiene un caballo, que es un booleán. ¿Sí? Y los métodos que tiene, son, el avanzar, ¿Sí? Va a tener un método de avanzar, que lo sobrescribe, es decir que, lo sobrescribe, lo hereda, ¿No? Es decir, que el guerrero, hereda de personaje, el método de avanzar, pero lo redefinimos acá, en el guerrero de esta manera. Que si tiene el caballo, el personaje, ¿Sí? Avanzará, ya a diez pasos. ¿Sí? En lugar de avanzar, ya a un pasito, como en, en un personaje común y corriente, si es un guerrero, y tiene el caballo, va a avanzar, en cada uno de los ejes, ya a diez pasos. ¿Sí? Ahora, si no tiene, un caballo, va a avanzar, como en un, como un guerrero común y corriente, ¿No? Como un personaje común y corriente. Y van a sobreescribir, al método de disparar, para que, lo mismo que en el personaje, cada vez que dispare, consume diez unidades de energía, pero, si se queda con menos de treinta unidades de energía, pierde el caballo. ¿Sí? A ver cómo lo implementan. Y después, desde la clase, desde la clase donde tienen el main, ¿Sí? En la clase program, lo que van a hacer es, crear un guerrero, le van a dar de nombre, Thor, el nombre que ustedes quieran, y ese guerrero, lo van a poner, en esta posición de la clase. ¿Sí? Cien, doscientos minutos. Lo van a hacer girar, hasta que mire al oeste, de alguna manera, luego hacerlo avanzar, cinco pasos, y hacerlo que dispare ocho veces. Una vez que logran eso, ¿Sí? Van a ser capaces de responder, ¿Cuál es el estado inicial? ¿Cuál es el estado de energía, al iniciar la ejecución? ¿Y cuál? ¿Con qué estado queda la energía, después de que lo ejecutan, ¿No? ¿En qué posición quedó el guerrero? ¿Sí? Y bueno, el diagrama UML, que lo vamos a hacer primero. Este es para entender, qué es lo que queremos hacer. Entonces, en base a este enunciado, lo primero que van a hacer es, el diagrama, UML, el diagrama de clases. Pero, representando, no solamente las clases, con sus atributos, y sus métodos, en base, a lo que me dice el enunciado, sin agregar, el pico y poco, solamente lo que me pide ahí, lo que puedo agregar, vuelvo a repetir, es en las clases sencillas, como por ejemplo, el position, fíjense que position es una entidad, que representa, una posición nada más, ¿Sí? Que tiene atributos, mencionados nada más, pero no tiene métodos específicos, entonces solamente a eso le hacen, los gueter y los semis, ¿No? Las propiedades de un constructor, que inicia, dice que son atributos. Ahora, el personaje, seguía con lo que va diciendo el enunciado, sin agregar, pico y corto. ¿Ok? ¿Sí? Entonces hasta aquí, tiene todas las herramientas, para poder representar. Veamos acá el modelito, bueno, acá está compartiendo Julio, tenemos por un lado, genial, tenemos por un lado, la clase posición, ¿Sí? Con tus dos atributos, X e Y, bien, lo único, que eso, no hagas nada, no borres nada, no borres nada. Acá, agregaría, ¿Sí? Un constructor, ¿Sí? No modifiques nada, agregaría, un constructor, para position, que reciba, los valores de X y de Y, para que cuando vos, desde afuera, hagas unión de position, chale y asigne, los valores de X y de Y, y después, las propiedades, de X, ¿Sí? las propiedades de X, y las propiedades de Y, serían los G y Z, ¿Sí? De Y, se los puedo poner así, podría poner así, esto después lo modificamos, después lo modificamos, bien, perfecto, vieron que acá, un personaje, tiene, así como tiene, orientación, perfecto, energía, la cantidad de vidas, un sobrenombre, ¿Sí? Tiene una, una ubicación, que es de tipo, position, ¿Sí? Como este es position, la clase, esta es mayúscula, ¿No? Porque se te refería a esta clase, bien, es una asociación, me doy cuenta por la línea, perfecto, si yo no pongo flecha, en la asociación, ¿Por qué es una asociación? Porque el personaje, tiene, tiene un atributo, de tipo, la otra clase, ¿No? Por eso es una, es una asociación, bien, segundo, si yo no pongo una flecha, indicando la dirección, querría decir, que position, también tiene un personaje, ¿Sí? Entonces, si voy a decir, no, 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 yo quiero dar a entender, para que no me viste dibujada, si yo quiero dar a entender, que, el personaje, tiene position, entonces la flecha, se apunte, para el lado de position, ¿No? De personaje a position. Genial. Sí, ahí, perdón, ahí tenemos una duda, con el tema de la flecha, no le pusimos, porque, bueno, porque, estábamos en duda, con eso. Bien, la flecha, indica, cómo querés que lo lean, ¿Sí? Como en este caso, a vos te interesa decir, que el personaje, tiene, position, por eso la flecha, va para el lado de position. ¿No? 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 Bien, y los métodos que tienen, fíjense, son, el avanzar, uy, perdón, son, el disparar, son, el disparar, eh, el girar, bien, el avanzar, en el avanzar, ¿Sí? Él no necesita recibir desde afuera, la orientación. ¿Por qué? Porque ya tiene tu personaje una orientación, ¿Sí? Puede tranquilamente valerse, o sea, se tiene que valer, de la orientación del personaje, y no de otro que le pase desde afuera. ¿Estamos? ¿Sí? Y, bueno, el constructor de personaje, bien, que recibe desde afuera, una ubicación, y un niño. ¿Sí? O sea, que los cambios, drásticos acá, serían, en position, agregar el constructor, ¿No? Y las propiedades, getting setter, de X e Y, y en personaje, el método avanzar, no recibe la orientación, ¿Sí? Ya que, usa la orientación que tiene el personaje. Bueno, después tenemos que, un guerrero, un guerrero, es un personaje. Exactamente. Solo que acá, las flechas, ojo con eso. Tiene que ser las flechas, cabeza blanca. ¿Sí? Yo no sé si tenés disponibles, estas flechas acá, pero bueno, lo claro, acá es lo que estoy hablando. En este primer modelo, está bien, lo importante acá, es que guerrero tiene, además de lo que hereda, de personaje, ¿Sí? Tiene, un constructor, tiene un atributo caballo, y redefine, los métodos avanzar y disparar, que hereda, de personaje, y los redefine, en este caso. ¿Sí? Si bien, no le pusieron constructor ahí, ya van a ver, cuando implementemos esto en código, que va a suceder algo. Entonces, por ahora, como modelo está ahí, me convence, ¿Sí? Solamente agreguen, esto que dije acá, pueden hacer una captura ahí, de pantalla, si quieren, para tenerlo. Ahí. Y una vez que hicieron la captura, pueden dejar tranquilamente, de compartir. Así que, este es el grupo de julio, de la sala 1. ¿Sí? Muy bien, Julio. A ver la sala 2, que también dijo que hizo el modelo. Ahí está viendo, ahí estoy viendo. Perfecto. Fíjense, bien, tenemos posición, con los constructores, los getter, y set, de X y de Y. Esto, por ahí, la forma de representarlo, con que mencionen que tienen los getter y set, está bien, ¿Sí? No hay problema, en ese caso. Tengo, un personaje, que tiene, una posición, que es la habitación, el need, la cantidad de vida, la energía, y la orientación. Recuerden que, así como hizo Julio, vieron que, las vidas están, encensadas en 3, no sé si se los permite, este programita ponerlo. Si no se los permitiera, no hay problema, ¿Sí? No hay problema, si no se los permite poner, que las vidas están en 3, y todo eso. Porque depende de la herramienta, que usan para, diagramar, ¿Sí? Este se los permite o no. ¿Y cómo lo pondríamos acá? ¿Sería IN? Quizás que se te deja poner, igual 3. Ahí. Ahí está, ¿verdad? Esa. Y la energía igual a 100, y la orientación igual a norma. Igual a 1. Igual a una N, en entre comillas simples. En lugar de entre comillas doble, comillas simples, porque es un chat, no es un esquema. ¿Vieron todos los que hay que tener en cuenta? ¿Vieron que dice que cada vez que dispara, consume 10 unidades de energía. Pero es como que yo no le tengo que decir cuántas veces tiro que dispara. Entonces, no recibe por parámetro nada. O no le va, por como está armado el enunciado, no le pones paréntesis vacíos. Cuando no recibe nada, vacíos. O sea, el dispara, nada. Y el girar, tampoco vos le decís para qué lado querés que tire. Ya que él va a tener en su lógica lo necesario para que, chequeando la orientación del personaje, tire, si está mirando al norte, al este, si está mirando al este, al sur, ¿se entiende? Pero vos cuando le decís al personaje girar, no le podés manipular y decir qué es lo que tiene mirando al norte o al sur. Vos le vas diciendo girar, y cada vez que gira, él va a ir cambiando la posición de a uno de manera secuencial. Lo mismo que el avanzar. En el avanzar, él va a avanzar de acuerdo a la orientación que tiene el personaje. Y estos métodos, tanto el girar, como... A ver, no está mal, por ejemplo, en el disparar, no está mal si vos decís que vuelvo un booleano. No está mal. Porque vos, de esa forma, podés saber desde el principio de afuera si pudiste disparar o no. En el caso que te devuelva a falsos, calculo yo que significaría que el personaje se quedó sin energía, por eso no pudo disparar. ¿Por qué lo pensás como que te devuelve un charla? Por... A ver, fue por el enunciado que hay en el... ¿Pero qué encuentran? ¿Deciesa? Claro, porque lo que devolvía era... Las iniciales de cada dirección. No dice que devuelve. Lo único que te dice a vos que cada vez que le digas tirar, el personaje queda... Si está mirando al norte, le cambiás el estado de orientación para que diga este. Si está mirando al este, le cambiás el estado de orientación para que diga sur. ¿Sí? Claro, nos confundimos porque acá en el enunciado dice cambia la secuencia norte, sur y este y bueno, las direcciones y vuelve nuevamente norte, este. Por eso le pusimos... Chao. A ver, no está mal... Quizás está mal expresado por ahí. Pero... Cuando después que le digas tirar podés saber para qué lado quedó mirando... ¿Sí? Cuando después que le digas tirar podés saber para qué lado quedó mirando. Eso puede ser. ¿Sí? Giro. Bien. Y en el avanzar, ¿qué representa ese entero que te devuelve algo? ¿Cómo se llama esto? Lo que crece o aumenta de energía, ¿no es cierto? Ah, no, de la posición. Bueno, Dos valores, X e Y. Entonces tendría que ser INT. No. Directamente X e Y. No. Quiero que devuelva la posición, por ejemplo. Posición. Claro, devolvería un posición. Ah, claro. Tipo posición. Estás creando un nuevo tipo de datos, ¿no? Es verdad, que no te dice eso, que después de que avance te devuelva en qué lugar quedó, ¿sí? Pero bueno, es también válido si vos decís, bueno, yo quiero devolverlo. Después de avanzar, saber en dónde quedó de esa manera, está bien, es válido. Los chicos de la otra sala, Julio, que lo hizo como bono, que no devuelve nada, lo implementan así como bono, ¿sí? Como lo pensaron ustedes. Y ustedes a la dos, que lo pensaron retornando un elemento, ¿sí? Lo implementan como lo modelaron, ¿sí? Porque ustedes están prometiendo construirlo de esta manera, ¿ok? Bien. Ahora, el constructor del personaje solamente te pide que reciba el y la posición, nada más. No las cantidades divididas, solamente el y la posición. Eso lo dice explícitamente. ¿Ok? ¿Y acá? Esta es la duda que tenía. No sé, acá también sería position, ¿no es cierto? Claro. En lugar de recibir por momento el X y el Y, de recibir el X y el Y, y el personaje crear la posición, pasar un position directamente. Le pasar un position. Esa era una duda que tenemos. Ese position va a tener los valores de X y de Y las coordenadas, ¿no? Exacto. Fíjate que puesto de esta manera significaría que cuando vos desde otro lado uses un... Cuando desde otro lado crees un personaje, vas a tener que crear una posición primero para pasártela, ¿no? Sí. Y te vas a dar cuenta. Bien. Por otro lado, tenemos entonces un guerrero, ¿sí? Que que tiene un caballo, ¿sí? Que es booleano, y los comportamientos, avanzar y retroceder. Y acá, como vos vas a redefinir el avanzar y disparar, vas a sobreescribir estos que tenés acá, los escribís de la misma manera, ¿no? Que no retornen más. Por ejemplo, el avanzar, eso. Y vos dijiste en el padre que devuelve un position, acá devuelve un position. Sobreescribir, la firma tiene que ser la misma. Y el disparar, lo mismo, ¿no? No recibe un entero, pero devuelve un position. Bien. Lo único acá, bueno, que la línea es una línea sola, confirma. Sí, pero es que con este programa es difícil. Y acá, te dicen, bueno, tengo una clase, y muy bien esto, ¿sí? Test de herencia, que va a usar todo esto. Con que digas que usa personajes, se entiende que va a usar la posición y todo. Claro. Pero mirá, viste que en el test de herencia, no aclares esto, porque el test de herencia no va a tener estos atributos. Los que van a tener estos atributos, vidas y todo eso, son personajes, caballos, entonces no pongas nada, directamente. El test de herencia, usa caballos. Usa personajes. Usa personajes. Ahí, no, si lo pones ahí como atributo, ¿sí? Si pones ahí como atributo, significaría que la relación es asociación, no de uso. ¿Sí? Entonces podés decir, tu herencia va a usar de alguna manera, ¿está el uso? ¿Está bien así? La relación está bien. El test de herencia va a usar de alguna manera al personaje. ¿Sí? ¿Estás? En los chicos de la sala 1 también podrían poner, ¿no hace falta? Miren, lo correcto sería decir, no hagan nada, ¿eh? Lo correcto sería hacer lo siguiente. Es decir, tengo una clase que es test de herencia que tiene atributos y métodos. Podría tener, no va a tener. Test de herencia. No hagan nada. Y este test de herencia es la clase que tiene. Un método público, estático, llamado main, ¿sí? Los métodos no están mayúsculas. Llamado main, ¿sí? Y que es void. ¿Ok? Entonces, así es la clase test de herencia. Si bien, cuando ustedes lo crean en C Sharp, en Android, Visual Studio, no les genera el método main, ¿sí? Podría ponerlo. Si no, con que dejes aquí la clase test de herencia, como la tenés, y que usa, también está bien, ¿sí? sin dar tanto de caso. Porque se entiende que es la clase que tiene el main, y de ahí vas a hacer todo eso. ¿Ok? La clase test de herencia no va a tener un atributo, personaje, no, los va a crear adentro del main, vas a hacer los new de personaje, los new de posición. ¿Ok? Sí, sí, esa era una duda que teníamos como implementar esto. Digo. Bueno, entonces, bueno, Julio, bueno, entonces, pasales, Julio, a tus compañeros, una copia del modelo que hicieron, porque ahora van a ser el código. En el girar, que no pedía nada de retornar a nada. Digamos que mi comprensión lentora estaba medio dormida, y bueno, entendí mal el enunciado. A ver, pero, por ejemplo, si vos no pensaste con que retorne algo, tampoco está mal. ¿Ok? Sí, sí. ¿Estamos? Porque vos podés decir... Sí, vos hicimos que retornar algo. No está mal, porque después del mail no podés usar esa información. ¿Ok? Así que, nada, vamos a ir despacito. Tenemos en este caso en la clase Position, que tiene los dos atributos, perfecto, que tienen ahí unas líneas 11 y 12, el constructor, perfecto, que inicializa esos dos atributos, las propiedades Get y Set para los atributos Y y X, y nada más. Posito no tenía nada más. Bien. Y luego tenías el personaje que el personaje tiene. Así como tiene un mix, como tiene cantidad de vida, como tiene energía, como tiene orientación, inicializada, tiene un Position que es la ubicación. ¿Cierto? Sí. Bien. Y programasco para que cuando alguien cree un personaje, esté obligado a pasarle desde afuera la ubicación, ¿no? Y el mix. Bien. Ahí, también los Get y Set de mix y ubicación. Fíjate que de batería, de vida y de orientación no ponemos Get y Set porque esos atributos se van a cambiar, no por los Get y Set, sino que se van a cambiar por los otros métricos, ¿no? Por energía. La energía va a cambiar con el disparado, ¿no? Y la ubicación va a cambiar con la orientación, perdón, va a cambiar con el tirado. Bien. En el disparado, chequea que si la energía es mayor a cero, ahí se podría chequear así, si es mayor y es mayor a diez. Si es mayor o igual a diez, porque es lo mínimo que necesito, ¿sí? Ahí podría decir... Claro, para usar un mayor igual de... Claro, porque, por ejemplo, si tiene cinco, está bien, como siempre consume cinco, como siempre consume diez, perdón, si hay un valor mayor a cero, seguramente es un múltiplo de diez. ¿Sí? Es diez o un múltiplo de diez. Ah, claro, porque cuando sea... Claro, sea dos... O con cinco, o con tres, o con dos, porque va... este... va a quedar o quédense... Pero está bien, ¿o no? Porque era, o sea, consumía diez... Está bien, no dije nada, porque siempre consume diez. O sea, siempre consume diez de energía porque el único lugar donde consume energía es en en el disparado, ¿no? Sí. Bueno, entonces, si hay energía, le resta y retorna. Y si no, bien. Fíjense que el hecho de que retorne true o false, ¿sí? Disparar, me sirve desde afuera para cuando yo le diga al personaje disparar, saber si disparó o no. ¿Sí? Si me devuelvo un true y dices, ah, mi personaje disparó. Entonces si disparó puedo hacer alguna lógica con ese comportamiento, ¿no? Ahora yo le hago una pregunta. Ahí en la forma esta de expresarlo, ¿se puede hacer más chico eso? Esa parte que está marcando ahí, Carlos. Y en este caso, sí y no, porque si él devolviera solamente true o false, lo podría expresar con un solo retornar y necesidad de uno, ¿no? Pero lo más chico que quedó es eso. Porque tiene que hacer algo extra acá si hay energía. Además de retornar true. Ahora. O sea que no se podría por ejemplo poner return energía igual a energía menos 10 que significaría true. Si no, no retorno. Claro, porque en el retornar tiene que haber una sola cosa. ¿Qué quiere que retomar? ¿Sí? Una sola acción. A lo sumo podría usar lo que se llama operador ternario que es con el signo de pregunta. Si sucede tal cosa entonces ponés la condición. Entonces decís ponés la condición si sucede esto entonces le decís con el signo de pregunta hace tal cosa y si no hace tal otra. Pero ¿a poco me serviría? ¿Por qué? Porque de este lado y de este lado son expresiones que devuelven algo. Entonces no lo podría hacer tampoco con un operador ternario. Y otra cosa a ver la sala 2 creo que era la que había propuesto que disparar retorne algo. Los que lo propusieron como grupo al método no retornan nada. ¿Sí? Solamente si hay energía resta. ¿Sí? Bien. Ahora en el girar también en el UML se había propuesto devolver para que lado quedó mirando el personaje ¿no? por eso es que retorna un charro y lo puso pensaron como boom nada más también estaría bien. En el caso dice mira el personaje está mirando al norte entonces la orientación vale este y acá puedes retornar la E o retornar orientación directamente. es más por sacar los retornar ese sí lo puedes excitar sacar todos los retornar y al finalizar de todos los antes de cerrar ahí retornar orientación retornar gente que va la orientación está mirando entonces él dice en el caso de que esté mirando al norte hay por qué tenerlo hecho con un switch también ¿no? entonces si el personaje está mirando al norte la orientación es esta si está mirando al este y le dicen girar va a mirar al sur si llega a estar mirando al sur cámbialo al oeste y si está mirando al oeste vuelve a cambiar al norte perfecto y ahora el avanzar no recibe la posición de acá afuera ¿por qué? porque este persona que ya tiene una ubicación entonces la ubicación que usa es la que tiene él porque si le pasa una ubicación desde afuera puede no ser la misma que tiene internamente entonces él dice mira si está mirando al norte los valores de i van a decrecer entonces dice la ubicación va a ser el valor de i de la ubicación va a ser el valor que tiene menos uno y crece si está mirando al sur se va para abajo de i los valores de i crecen entonces dice la ubicación vale en tu valor i lo que tiene en i en este momento más uno bien si está mirando al este está en el centro horizontal donde es x entonces si está mirando al este se está alestando de acá de este borde se está yendo para la derecha entonces x crece entonces el valor que cambia de la ubicación es el de x y si no y bueno si no estaba mirando al norte se está mirando al sur al este porque está mirando al oeste entonces se va acercando al cero en x acá en x se acerca al cero y por lo tanto el valor de x decrece ese sería el avanzado y fíjate que en el UML Juan que vos habías permitido creo devolver la posición eh si pero eso era lo que no sabíamos cómo hacerlo bueno mira es muy fácil andate ahí de todos los claro está bien ahí devuelvo un posición perfecto entonces después de todos los y como hiciste hoy con el otro ¿qué retornaría? ¿en dónde tenés tu posición? ¿en qué en la ubicación? exactamente retornar la ubicación los que lo pensaron como voy no retornan nada pero internamente el personaje tiene su este ubicación cambiada ¿no? nos volvimos locos y era agregar una línea ahí está igual nosotros acá lo estuvimos probando y funcionaba pero entonces todo el mundo mandando fruta bueno esa es justamente la idea que lo que hacen prueben y empiezan a caer un montón de cosas les empieza a caer que cuando ustedes crean una clase están creando un nuevo tipo de datos ¿sí? y que otra cosa el hecho de que yo crea una clase un elemento después lo uso a este elemento como si fuera una instrucción creaste una herramienta vos que se llama personaje ¿no? que la podés usar como vos quieras bien te doy cuenta también que cuando creas un personaje ves que le tenés que pasar la posición por lo tanto tuviste que crear una posición antes ¿sí? y un nombre al personaje ¿estamos? bien y fíjate que como hiciste a los métodos girar a los métodos que le retomen algo vos podés decirle a tu personaje cuando gire ¿sí? le podés decirle a tu personaje girar y como ese método es una función para vos no es voy podés hacer algo con lo que devuelva en este caso lo que estás haciendo mostrando por pantalla por consola ¿sí? cuando decís girar para que el lado quede la miranda y de paso chequear si van cambiando los estados de esos atributos y de organización ¿sí? bien el deber que lo haces disparar ¿sí? es más como tu disparar como tu método de disparar devuelve un booleano ¿sí? ¿cómo se te ocurriría supongamos que yo te digo saca la línea bueno o te digo reemplazar de la línea 10 y 11 y 12 reemplazar esas líneas para que el robot para que el robot para que el robot para que el personaje dispare hasta que no pueda disparar más ¿cómo haría? con un foro y si es un foro ¿cuántas veces lo haría en el objetivo? y 10 veces 9 y si lo hiciera supongamos que vos no sabes vos sabes que tienes 100 cargas de energía tu persona porque vos lo creaste y porque tenés la documentación ¿no? ahora supongamos que se lo dan a fútano y ocultas el código de personajes está oculto porque el personaje lo creas con una posición y tiene energía pero no le decís cuánta ¿sí? si no usas un for ¿cómo lo harías con un while? y mientras sea mayor a cero energía sí podría ser pero vos fijate que no tenés ni un get de energía desde afuera no podrías ver la energía pero el método de ustedes devuelve un booleano entonces si vos reemplazás el por un while mientras sea true claro mientras pueda disparar él va a disparar ¿sí? entonces mientras el disparar devuelva true va a disparar fijate ahí que tiene que ejecutar tendría que disparar después ¿eh? entonces no, no va a disparar hasta que hasta que devuelve un force claro va a disparar hasta que en algún momento el disparar devuelva falso va a devuelve falso cuando no tenga más energía ¿sí? o sea vamos a ver no es descalzada lo que me decían recién el while mientras la energía sea mayor a cero podrían estar los caminantes para bien y si no como tu método de disparar devuelve un booleano fijate que lo estás usando desde afuera ¿sí? para saber si el personaje puede disparar o no ¿sí? con el la forma que nosotros lo hicimos ¿hay alguna forma de mostrar en pantalla la cantidad de energía o no? como como lo implementaron ustedes fijate que eh andate al personaje fijate que la energía la tenés oculta ¿sí? está como privada arriba entre los atributos y no le tomamos a propósito nosotros un get y un set ¿sí? a ver y acá es en donde viene la toma de la decisión de ustedes ¿sí? fíjense si yo le pongo un get a energía no estaría mal porque puedo llegar a necesitar desde afuera saber cuánta energía tiene el personaje ¿sí? bien si tu método de disparar no hubiese devuelto un booleano necesitarías por lo menos un get de energía ¿sí? un get de energía para saber desde afuera con cuánta energía tiene ahora ¿por qué no le pondrías un set? porque no hay ningún método que modifique la energía o sea que nosotros pongamos establecerle una energía desde afuera claro por ejemplo volver a el valor inicial porque si le pongo un set ¿sí? corre el riesgo de que alguien me sete un personaje con unidades de energía para los que yo no estoy preparado ¿sí? o sea que tranquilamente si le pongo un set de energía me podrían pasar mil un millón un valor negativo también podría pasar ¿sí? y por ahí eso quiere que solamente la energía sea modificada por el método avanzar nada más que no haya otra cosa que modifique la energía perdón por el método de disparar entonces ¿eh? hay situaciones en las que ustedes dicen no esto quiero que quede solamente de lectura o si quiero que solamente se pueda leer lo que hay en energía creo el riesgo y si quiero que desde afuera puedan modificarlo también le pongo un set fíjense que por ejemplo ustedes desde afuera pueden cambiarle la posición al robot pueden hacer trampa y cambiarlo de lugar o pueden cambiarle el nombre que le pusieron porque crearon las propiedades de ubicación pero no pueden adulterar la energía ¿sí? son todas posibilidades del seño ¿sí? y son subjetivas porque todo depende de cómo lo piensa ¿sí? hay un requerimiento hay un enunciado en este caso ¿sí? y ¿cómo lo interpreta? yo los force a ustedes a una interpretación para que más o menos estandaricemos todo ¿sí? ¿se entiende que cuando ustedes porque ahí estoy servido les digo que la clase de personaje tenga constructor que tenga que inicialice este y este atributo que tenga los este y este este y este atributo ¿se entiende? y tienen que hacerlo así porque así me pilló el siguiente pero ustedes se dan cuenta cuando lo van a probar si ché pero mirá yo no puedo poner la energía ¿sí? entonces le preguntan al cliente en este caso le preguntan al profe ¿sí? profe ¿estaría mal si ponga un get de energía para cerrar la energía? no podría estar ¿sí? no te aconsejo un set ¿sí? porque personalmente no 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 me gustaría pero si un set pero si un get ¿sí? bueno ese tipo de cosas a ese tipo de cosas van a llegar ustedes una vez que lo que lo que les pasa para implementar ¿sí? en síntesis si en un examen me dan un enunciado y me dicen hace esto esto y esto hago solamente esto y esto si ustedes quieren implementar algo que no está ahí que no te lo piden lo preguntan al profe ¿sí? estamos pero si no implementan lo que les damos lo que les pedimos y punto y juegan con eso ¿sí? con lo que hay a ver cómo lo manejan cómo solucionan ¿sí? bien perfecto bueno entonces nos va a quedar para la clase que viene y para que ustedes vayan avanzando la semana con el guerrero ¿sí? a ver cómo sigue esto ¿sí? cómo sigue el práctico entonces con lo que queda grabado hasta acá pueden avanzar ¿sí? bueno bien ahí Cristian pregunta ¿cómo un switch puede cambiar un switch en lo de norte en lo de la cambiar el estado de la orientación de guitarra en lo que hizo entonces ahí podría ser por ejemplo en tu método 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 void con el que es void ¿no? como hicieron ustedes viral podría ser sí vos ahí en el switch preguntás por orientación acuérdense que el switch permite evaluar también variables de tipo chat entonces ahí podrías decir en el switch en el caso que sea norte ¿sí? entonces y ahí puedo poner el chat si quiero la orientación es igual a este que está mirando al norte ¿sí? y briente briente port no briente breente port ¿sí? en el caso que sea este si está mirando al este entonces entre llaves orientación igual si está mirando al este pasa al sur al sur punto y coma cort y así sucesivamente en el caso y cada uno eso podría ser con el switch ¿sí? eso podría ser así con el switch perfecto ¿sí? ¿sí?